y vamos a ver el tráiler de blancos 3 está conmigo andrea y es andrea por si no la conocen novia no mamá de paulina acuerdo así que bueno voy a poner el tren en español porque sé que lo pongo en inglés que porque que porque ya tuvo una clase de inglés que qué le pasa ¿Qué pasa cuando el soldado se convierte en el enemigo? ¿Qué hizo con sus manos? Me muevo su mano en la garganta y luego su mano en la televisión Y salió así Y salió así Ok, son de nuevo Before it starts pushing back What the fuck ¿No te importa? ¿No te importa esta puta madre? ¿Te importa ese día, este cumpleaños? No, no Ojo ¿Qué es eso? ¿Mi fix? ¿Qué es en el final? ¿Pues es mi? ¡Oh, mi! ¡Oh, la madre! What the fuck? What the fuck? What the fuck? Bye, chicos. No, no. Bye.